Estimados amigos, les habla Ricardo Silva y hoy voy a tratar de darles una pequeña introducción de lo que son las expresiones dentro de Cinema 4D. Las expresiones en Cinema 4D sirven para muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, controlar un objeto mientras uno manipula otro objeto. En este ejemplo que estoy mostrando, estoy manipulando el tamaño de la esfera con el movimiento del cubo. Así que voy a mostrarles cómo es que uno puede crear un efecto como estos. Voy a crear un nuevo documento y voy a crear un cubo y una esfera. Ya tenemos aquí nuestros dos elementos con los que vamos a trabajar. El primero que tenemos que ver es cuál de los ejes de movimiento del cubo es el que va a moverse para yo efectuar el efecto en ese eje. Así que, seleccionando el cubo y yendo aquí a los atributos, podemos ver que realmente el eje de movimiento es el eje Z. Voy a utilizar el eje Z para este efecto. Y luego la esfera, vemos que tiene un parámetro acá que es el de radio. Y ese es el que vamos a manipular con el movimiento del cubo. Teniendo el cubo seleccionado, nos vamos a los atributos y al eje que queremos modificar, o al eje que queremos utilizar como controlador. Y presionamos con el botón de la mano derecha o con el comando o control, de acuerdo a como usted tenga programada la computadora suya. Vamos a llamar el submenú que aparece ahí. Nos vamos a la primera opción de animación y dentro de este submenú seleccionamos asignar controlador. Nada sucede en este instante. Lo único que hemos hecho es asignar el eje Z de la caja como el controlador. Ahora nos vamos a la esfera. Vamos a donde queremos controlar el parámetro. En este caso sería radio. Hacemos el mismo sistema de animación, pero en vez de asignar controlador, vamos a seleccionar algo que se llama asignar controlador relativo. Tan pronto hacemos eso, vemos que en la esfera nos aparece un pequeño icono que tiene unos cubitos azules. Ese icono se refiere a la etiqueta expreso. Al seleccionarla podemos ver que aquí en los atributos nos aparece lo que esta etiqueta está haciendo. Primero nos vamos a dar cuenta que su nombre es posición Z rayita radio. Nos está diciendo con su nombre automático que se creó de que estamos utilizando la posición Z de algo y estamos controlando el radio de otro objeto. Así que por lo menos ese nombre es explícito. Si le hacemos un doble clic, llamamos a una ventana que es el editor expreso. Aquí en el editor expreso podemos ver que es lo que está sucediendo. Esto es como un estilo de programación visual, en el cual aquí nos podemos dar cuenta, de acuerdo a este diagrama, que tomamos el cubo, utilizamos la posición Z del cubo, eso la estamos conectando a algo que nos hace calcular, que se llama el rango de mapeo, lo hizo automáticamente el programa. La entrada es precisamente la información de la posición Z y luego la salida, que después de la calculación va a salir y va a ir hacia la esfera y va a ir al parámetro de radio. Así que vamos a ver esto poco a poco. Voy a bajar la ventana esta aquí un poquito abajo. Si seleccionamos el cubo, aquí en los atributos nos aparece el operador objeto, que sería este operador de expreso, y nos dice acá de que la referencia es el cubo. El modo de referencia, referencia absoluta, etc. En este momento no tenemos que saber mucho acerca de esto, simplemente saber de que ese nodo de operador objeto está tomando como referencia al cubo. Y luego seleccionamos el rango de mapeo y nuestros atributos cambian ahora al operador rango de mapeo. Aquí podemos ver que el tipo de dato o de información que le entra y que sale es de real. Eso significa que los números entran como números, el texto entra como texto, etc. El rango de entrada es de 0 a 100. O sea que tomó automáticamente como si fuera un porcentaje, de 0 a 100. Esto lo podemos cambiar más tarde y lo vamos a hacer. Y luego el rango de salida también es de 0 a 100. O sea que si yo muevo mi caja de 0 a 100, el radio de mi esfera va a cambiar de igual manera de 0 a 100. Así que eso poco a poco lo vamos a ir viendo en un ratito. Luego vamos aquí, seleccionamos el nodo de la esfera y también vamos a ver que la referencia en este caso es esfera. Bueno, ahora tratemos de mover el cubo en el eje Z y vamos a ver que está precisamente haciendo ese tipo de cambios. Para controlar la cantidad de radio que le estamos aplicando a nuestra esfera, vamos entonces a editar el rango de mapeo. Así que seleccionamos el rango de mapeo aquí en nuestro editor expreso y en el rango de salida que dice 0 a 100 lo ponemos 0 a 1000. Ahora tratemos de hacer precisamente eso y podemos ver que ahora el ajuste de ese radio es mayor precisamente porque el rango de entrada es de 0 a 100 y eso por medio de esta calculación que sucede dentro del rango de mapeo nos está convirtiendo el 0 a 100 de 0 a 1000. O sea que lo está multiplicando por 10. Ahora, ¿qué pasaría si utilizamos el rango de entrada de 0 a 1000 y el rango de salida de 0 a 100? Movamos esto y ya vemos que tenemos un control quizá más pequeño. Es un poquito más controlable en este caso. Así que usted puede hacerlo como quiera realmente porque el rango de salida aquí en el nodo del rango de mapeo puede ser definido por el usuario. Así que cuando usted sepa exactamente qué es lo que está haciendo puede definirlo usted. Voy a seleccionarlo en este instante porque de esa manera me da aquí otros parámetros aquí en la parte inferior en los que me dice la entrada inferior es 0 la entrada superior es 1000. O sea que está utilizando la entrada de 0 a 1000 y me está dando la salida inferior de 0 y salida superior a 100 lo cual es exactamente lo mismo que teníamos acá. En ese caso podemos cambiar nuestra salida inferior y nuestra salida superior de acuerdo a lo que nosotros querramos. En este instante le puse salida inferior 0 y salida superior 234. O sea que cuando la caja llegue a la unidad 1000 la salida superior, o sea el radio de mi esfera va a ser un máximo de 234. No va a pasar más de eso. Ahora un problema en el cual normalmente uno no piensa es qué sucede cuando el eje Z se va en la parte negativa. Pues al irse a la parte negativa no tenemos nada que calcule aquí en el rango de mapeo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la solución realmente es muy simple. Vamos aquí al editor expreso y lo que tenemos que hacer es pensar qué podemos hacer para que la posición Z por más que sea digamos menos 100 haga algo. Entonces en matemática existe algo que se llama la calculación de un número absoluto. Un número absoluto significa de que si es más 50 o menos 50 realmente el número absoluto es 50. Y vamos a utilizar precisamente un nodo de calculación que lo encontramos aquí en el contenedor X de Expreso y lo buscamos y lo colocamos en nuestro... ¿Qué será esto? Área de trabajo. Todavía no lo hemos conectado porque realmente lo que tenemos que hacer es tomar la información o la posición Z del cubo y la conectamos como jalando un pequeño... una pequeña línea y tan pronto se convierta en verde lo soltamos. ya estamos conectando la salida de posición Z del cubo y a la entrada del número absoluto. La salida entonces la tenemos que conectar a la entrada del rango de mapeo. Eso significa que cuando movamos el cubo en la posición Z ya sea hacia el lado positivo o negativo en el eje Z el número va a ser de 0 a lo que sea y el rango de mapeo va a ser su calculación enviando así la información al radio de nuestra esfera. Probemos. Aquí en la parte positiva está funcionando perfectamente bien y tan pronto pasamos el 0 y vamos a la parte negativa vemos que también está haciendo el mismo cálculo. Bueno, esta es una manera matemática de cómo utilizar un número. Ahora, muy bien, fíjense en esto. Si yo muevo la caja en otro eje no ocurre nada. Simplemente porque la única información que estoy enviando al calculador de rango de mapeo es solamente cuando lo muevo en el eje Z. De igual manera si lo muevo en el eje Y así que no sucede nada. Solamente ocurre cuando estoy moviéndolo en el eje Z. Bueno, ¿esto para qué sirve? Aparte de cambiarle el tamaño a una esfera. Bueno, sirve en muchas ocasiones. Por ejemplo, usted puede cambiar el color de una textura. La luminosidad, por ejemplo. Hagamos eso. Creemos un material y se lo aplicamos a nuestra... No lo podemos aplicar precisamente al cubo. Si el cubo se acerca a la esfera se va a poner negro y si se aleja se va a poner blanco. Así que hagamos eso. Entonces, para cambiar este tipo de color podemos utilizar lo que es la luminosidad. Voy a seleccionar la textura aquí en el cubo y voy a seleccionar... Voy a mover aquí el editor expreso un poquito. Aquí en lo básico utilizo lo que es la luminosidad. En la luminosidad nos vamos ahora a la luminosidad y podemos ver que por medio del brillo yo puedo cambiar la luminosidad. Eso significa que este brillo lo podemos utilizar como el control que queremos controlar con el movimiento Z. Entonces, bueno. Vamos a dejarlo en cero. Voy a colocar el cubo también en la posición cero simplemente para que cuando yo le aplique el comando de controlar entonces todo esté empezando desde cero. Así que me voy nuevamente aquí a la textura le hago un doble clic para que aparezca aquí en mis atributos y hacemos el mismo comando con el ratón de la mano derecha y vamos al primer menú de animación y al submenú que dice asignar controlador absoluto. Al hacer eso vemos que nos aparece aquí un elemento adicional que en este caso es un objeto nulo que no se ve que no renderiza pero contiene también un pequeño ícono de expresiones el cual nos dice que está tomando la posición Z de algún objeto y que está haciendo algo un cambio al brillo de la luminosidad de otro objeto y para saber exactamente le hacemos un doble clic a esa expresión y aquí en nuestro editor expreso podemos ver que arreglándolo un poquito podemos ver que el cubo es el primer objeto que estamos tomando tomando la posición Z va directamente al rango de mapeo a la entrada ahí hace un cálculo y a la salida se va directamente al material brillo de la luminosidad si ustedes quieren saber de dónde viene este material simplemente lo seleccionan y aquí dice que la referencia se llama mat simplemente porque el material aquí lo podemos ver se llama mat material ustedes le pueden cambiar el nombre al material para reconocerlo más fácilmente precisamente cuando estamos haciendo este tipo de calculaciones y así no tener ninguna confusión con otro material bueno entonces ahora vamos al cubo y moviendo el cubo en el eje Z podemos ver que nuestra luminosidad cambia pero de igual manera queremos que la luminosidad paulatinamente cambie de 0 a 100 con un poquito más de de campo de visibilidad aquí podemos ver que cambia pero quizá el cambio queríamos que fuera un poco más lento entonces para ello seleccionamos el rango de mapeo aquí en el editor expreso y en los atributos que aparecen si el rango de entrada lo cambiamos de 0 a 1000 y dejamos el rango de salida como nos lo dio que es porcentaje vamos a darnos cuenta que ahora el cambio es más sutil más suave pero lo queremos aún más suave así que en vez de 0 a 1000 le voy a decir que sea definido por el usuario así que aquí en la entrada inferior de los parámetros lo dejo en 0 la entrada superior le puedo poner 5000 y movamos el eje Z y vemos poco a poco que nuestra luminosidad va incrementando de acuerdo a la posición del eje Z pero muy suavemente imagínese que realmente este cubo se estuviera acercando a una luz que la esfera fuera una luz entonces lo que debería estar ocurriendo sería al inverso realmente debería estar iluminándose cuando se acerca a la esfera y apagándose o perdiendo la luminosidad cuando se aleja entonces eso lo podemos ajustar precisamente en el rango de mapeo nos acercamos a los parámetros y ya sabemos que la entrada inferior 0 entrada superior 5000 nos da un efecto sutil suave pero la salida inferior empieza desde 0 y termina en 100% ¿qué pasaría si yo le pongo 100% como salida inferior y la salida superior 0 básicamente invirtiendo los números miremos a ver qué sucede si yo lo alejo no veo el cambio pero puede ser porque el número de entrada superior está bastante alto en este caso 5000 le voy a poner 1000 intentemos nuevamente y ya podemos ver que cuando el cubo se acerca a la posición 0 o cerca de la esfera se prende y se apaga o pierde su luminosidad cuando se aleja de la esfera ahora este tipo de expresiones se le conocen como set driven key en inglés y todos los programas profesionales tienen este tipo de expresiones o comandos y como se pueden dar cuenta simplemente con el movimiento Z de la caja estoy controlando dos parámetros un parámetro que es el del material de la misma caja y el otro parámetro que estoy controlando es el diámetro o radio de mi esfera que tengo aquí en este lado y bueno aquí termina este pequeño tutorial espero que esta introducción les sirva para entender un poquito más qué es lo que hacen las expresiones dentro de Cinema 4D hasta pronto ¡Suscríbete al canal!